Miren, él ganó, ganaron, ya ganó el primer niño. Corren rudú súper duro los niños hoy. Vete vos, si te crees capaz de correr. Si no correte, te vas a chingar ahorita vos, te vas a fregar. Los camisitos así corren. Vaya, pueden poner el pie en camarito a la niña. Ahí vienen otros, ahí vienen otros niños a correr. Niña de rojo, vuelvan a ser que vamos a ver. Niña de rojo, vuelvan a ser que vamos a ver. Venga, venga, venga. Porque ya terminaron, mejoró los 10 kilómetros. Venga, venga. Venga, venga. Será que? Anda, vuelve a competir con quién? Ganó, 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 ganó. Daniel. Daniel, ganó, ganó, Danielito, ve. Eso, Danielito. Daniel. Otro, tres, vamos a ver. Y para la orilla. Gánate a un lado. 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 ¿Hay vienen los demás niños? Esto está potente ¡Vaya! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Por qué no es mi carrera de moda! ¡No está llevando! ¡No está llevando! ¡No está llevando! ¡No está llevando! ¡Vamos! ¡Chassi! ¡Chassi! ¡Vamos a ver! ¡Aguante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganó! 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 ¡Bravo! 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 ¡Eso, niño! ¡Eso llevó el primero de hoy! ¡Sí! ¡No tocas el chile! ¡No tocas el chile! ¡Eso! ¡Levanten las manos para que ellos se tiren! ¡Va a ser bueno! ¡Por favor! ¡No! ¿Por qué le pones a estar dejando la topada? ¡Espera que ellos la tocan o no va a pasar el llevón! ¡Uno! ¡Ellos están anotando ganadores, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ay, qué niño que le da! ¡Y en pista ahí! ¡Eso es el que me ocurre! ¡Señores y señores! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! 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 ¡Dos, nobel! ¿Cómo te llamabas tú? José, Gustavo. José, bravo, José. ¡Bravo, bravo, José! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Sí, puede! ¡Tienen buena carrera estos niños! ¡Más que los otros! ¡Sí! ¡Ese niño me viene! ¡Allá están haciendo ya otro grupo! ¡No le ha tocado un jugador a nadie! ¡Para! ¡No le ha tocado un jugador a nadie! ¡O la bicha! ¡Ya van la picha o los bichos! ¡Ya van! ¿Quién? ¡Vamos! ¡Dios, tres! ¡Mirá! ¡La picha, la picha, la picha! ¡Ya va! ¡Amiga, levántela! ¡Vámonola, apúrate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dales, dales, dales! ¡Ay, ya ganó! ¿Cómo te llamas tú? ¡José! 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 ¡Bravo, Josué! jose galdame bravo jose bravo allá van las niñas van niñas miren las niñas que bonito les gusta correr cuál de las niñas gana ahí vienen las niñas las niñas que lindas como te llamas tú daniela bravo daniela eso daniela ganó ayna ay venen la bicha yami uno dos tres vamos 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 eso angi bravo angi bravo angi 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 eso gorda angi 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 ¡Vamos a ver, chicas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! No quiere grabar. ¡No se va a eso! ¡No se va a eso! ¡Vamos a participar! ¡Carrera de espatoja! ¡Viene una picha! ¡Viene la Bessie, Jennifer! ¡Vienen las que ganaron, chicos! ¡Esto está bueno! ¡Vienen las tres primeros lugares de la Maratón! ¡Esto! ¡Esto está que arte! ¡Vamos a ver! Una cosa es resistencia y otra cosa es carrera libre. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No se vayan a caer porque si se caen van a dejar los dientes ahí! ¡Con cuidado! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Besci! 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 Ésó, Besci! eso es bravo chicas bravo 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 chicas van a venir otras allá vienen otras y ya a competir viene Casey viene Zarca y otra muchacha va a competir ya vamos a ver quién de ellas es la que logre llegar aquí vamos a ver eso Zarca eso 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 buenas chicas callate callate usted no da patos acá menos abayunca yo igual yo corrí con dolor miren ahí viene nos está quedando ellos vende no picho vende no picho jarca Dígale, se coja, se coja. Quitate vos. Saco vos. Bicha negra. Quitate. Que no. No me vas a ganar vos poder. Quitate vos. Dígale a la Yeli. Que le coja, coja, quieres. No, pero vos no te coja. Ahí vienen los bichos a competir. Sabe quién ganó ellos. Que termine ya, no aguantamos el sol. Y que ya los bichos vayan. Se están preparando los chicos. ¿Qué van a poner ahorita? Vamos, diablo. ¡Diablo! 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 ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Eso! ¡Diablo! ¡Eso! ¡Diablo! ¡Vuela! ¡Se sentía la presión que traía atrás y los tres venían iguales! Sí Sentía la presión Andrea No me quieras ayudar a grabar No me quieras ayudar a grabar A grabar No me quieras ayudar ¡Vamos chicos! Andad y dile que no tiene carga ya 5% decir ¡Puérate Andrea! ¡15! ¡15! ¡Díganle el nombre a las Hades! ¡Vaya! ¡Hades! ¡El diablo! Ahí vienen a este chico Tiene su primo El mexicano El mexicano El mexicano El mexicano Y no sé quién se llama el otro Pero ahí vino cuatro ¡Paparador! 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 ¡Vamos! ¡Están cansando! Ahí viene Chase y ahí está corriendo con su hermano. Miren, vienen, vienen. Espeine ahí viene corriendo... ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Corren! ¡Bravo! Ok, ahorita vamos a bajar. ¡Vamos, Gilo! ¡Gilo! 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 ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Nombre y apellido? ¡Denis! ¡Denis! ¡Vamos, pues, chicos! ¡Viene ahorita Choco! Chele Y no sé cómo se llama el otro muchacho Agüeso Ahorita va a competir Esto va a estar potente Gente O sea, esto está que quema Vieran, el sol está Que quema El sol está que quema Dame agua Dame agua No sé Vamos Chele Vamos Chele Vamos Chele Eso Chele Bravo Eso Chele Eso Chele Es que a mí aquí me pusieron a grabar No, como me voy a poner a un lado Y ya lo voy Entonces Vamos Casey Vamos Casey Vamos Casey Vamos Casey Paterna Tengo una burra paterna Va a coger paterna Y no sé qué me llaman De va a chugar Quizá va a chugar Vamos a hacerla Como se me meten A mí no también Yo creo que va a chugar Espérate, pero vamos a esperar que se termine el volado este ¿Cuánto tienes? Nueve ¿Cuánto tienes de minutos? De minutos ¿Sí? ¿Cuántos minutos más? Diez, cuatro, tres ¿Dónde aguanta? Sí, aguanta Solo que tapar un poquito el teléfono Porque el sol Deberí también Ahí viene, Henry viene corriendo Henry, Chubat Ahí viene, viene, viene ¡Empate! 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 ¡Hubo empate! ¡Hubo empate! ¡Empate! 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 ¡Hubo empate! Los dos llegaron juntos Pero ¿cómo voy a grabar? ¿Para que cuando entren se vea a quién? ¿Quién pasa primero? Por ahí se ve a quién pasa primero siempre ¿Este quién entró? Sí, los dos empate Si los dos llegaron al mismo tiempo Sí, no No, los empates y los mismos ¡¿Qué empate?! ¡¿Qué empate?! ¡¿Qué fue empate?! ¡¿Qué empate?! ¡¿Qué empate?! ¡¿Qué empate?! ¡¿Qué empate?! ¿Le gusta cuno? ¿Le gusta cuno? ¡Bien! 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 ¡Den permiso! ¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas tú? Jaime Jaime ¡Bravo Jaime! ¡Bravo Jaime! ¡Jaiba Rodríguez!